13 de mayo, hoy celebramos a Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. Cada 13 de mayo se celebra en todo el mundo la fiesta de la Virgen de Fátima. En este día recordamos el día de su primera aparición en Cova de Iría, Fátima, Portugal, en 1917. No tengáis miedo, no os haré daño, les dijo la Virgen María a Lucía, Jacinta y Francisco, los niños pastores que la contemplaron con temor al verla aparecer por primera vez como aquella señora vestida de blanco, más brillante que el sol. Luego del impacto inicial, Nuestra Dulce Madre les dijo que venía del cielo y les pidió que volvieran a aquel lugar el día 13. De cada mes a la misma hora, por seis meses seguidos, la Madre de Dios les preguntó, ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de suplica por la conversión de los pecadores? Los pequeños les respondieron que sí, por lo que la Virgen con ternura les advirtió que sufrirían mucho, porque los pecados de los hombres eran grandes, pero que la gracia de Dios los fortalecería siempre. La señora abrió sus manos y una fuerte luz los cubrió, cayeron de rodillas y empezaron a decir con humildad, Santísima Trinidad yo te adoro, Dios mío, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. La Virgen de Fátima finalmente les dijo, rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Luego se elevó. Recordemos que eran tiempos en los que se desarrollaba la Primera Guerra Mundial y en los que el comunismo empezaba a acechar el mundo. En los siguientes meses los niños acudieron a las citas con la señora, pero eso también les valió pasar por burlas, calumnias, amenazas e incluso la cárcel, dada la incomprensión de la gente. Poco después, Francisco y Jacinta fallecieron víctimas de penosas enfermedades. Con el tiempo, la iglesia reconoció el testimonio de los niños y la veracidad de las apariciones milagrosas de la Madre de Dios, al tiempo que la devoción a la Virgen de Fátima se expandía por todo el mundo. Varias décadas más tarde, su santidad San Juan Pablo II consagró Rusia, nación esclavizada en una ideología contraria a Dios y al ser humano, denominada comunismo, al Inmaculado Corazón de María, tal como había sido pedido de la Madre de Dios. El Papa peregrino también beatificó a los videntes Jacinta y Francisco en el año 2000, con la presencia de Sor Lucía, quien fallecería unos años más tarde, en 2005. Lucía fue la última sobreviviente de los pastorcitos de Fátima, quien consagró su vida a Dios como religiosa. Algunos pedidos que la Virgen de Fátima le hizo a los pastorcitos. Sor Lucía cuenta, en la cuarta memoria, que la Virgen, en la aparición del 13 de julio de 1917, le recomendó, sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Luego, la Virgen María insistió, cuando recéis el rosario, decida al final de cada misterio, Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. En el año 2017, el Papa Francisco viajó a Fátima por los cien años de las apariciones y por la canonización de los pastorcitos Francisco y Jacinta Marto. Alabado sea Jesucristo, oh Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros.